Hola, contestamos proyectos de aula cuarto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Mex Primaria tenemos contestados los libros de primaria. En la página 50 iniciamos un nuevo proyecto y este se llama Toc, toc, adivina quién viene a vernos hoy. En esta aventura de aprendizaje expondrás frente a tus compañeros algunos temas y reflexionarás sobre cómo sientes la vergüenza y las burlas y la manera de controlarlas cuando quieras expresarte en público. Para reducir ambas sensaciones crearás lo que es un fotograma, dibujos gigantes con tu grupo y uno para ti. Y esto es más o menos una idea más o menos de lo que harías un fotograma, pero con dibujos. Lo que sabemos sería el siguiente subtema. En la asamblea de aula hagan lo siguiente, o sea, en grupo, en diferentes equipos, como vaya diciendo sus maestros. Cuenten acerca de algunas exposiciones que hayan realizado o visto anteriormente en el salón de clases o en algún otro lugar. Puede ser un museo, en un circo o en la Casa de las Leyendas y lugares similares. Platiquen sobre sus experiencias. Vamos a ver un ejemplo. Puedes exponer algo así como, en una ocasión que fui al Museo de Antropología, allá en la Ciudad de México, una señorita estaba exponiendo sobre la cultura maya y otras culturas de México, como las Olmecas. Fue algo muy divertido y aprendimos mucho porque la señorita sabía muy bien del tema, hablaba con claridad y a veces nos hacía reír contándonos chistes relacionados a la cultura, a las culturas de México. Entonces, tú cuenta alguna anécdota donde la gente estuviera hablando o diciendo chistes o exponiendo alguna cosa. Vamos a ver entonces el inciso C. Después de que hayan platicado ahí en su salón o bien en su familia de anécdotas de personas que estaban exponiendo, te pregunta tu libro, ¿qué personajes de esas experiencias les agradó más? A mí, de todos los personajes que platicaron en el salón, el que a mí me agradó más fue la guía de historia y el Museo de Antropología al que yo fui, será que porque como yo vi cómo exponía la señorita, me pareció muy gracioso y a la vez aprendía mucho. Entonces, aquí tú responde, ¿qué personaje fue el que más te gustó? ¿Qué personajes similares encontraron cuando los compararon? Yo encontré similitudes en los payasos, o sea que todos los payasos se comportaban casi igual, estos de los circos, y también a los cuentacuentos. Esas personas que se dedican a contar cuentos eran también muy similares. ¿Cómo se sintieron al contar su experiencia frente a sus compañeras y compañeros? Yo me sentí algo nerviosa al principio, pero a la vez me sentía feliz. ¿Tú cómo te sentiste? Aterrorizado, me sentí muy nervioso o nerviosa, no quería hablar, sentía pena, me daban ganas de reír, tenía ganas de irme al baño, etcétera. Escribe tu experiencia. ¿Qué cualidades observaron en las personas que explicaban los temas en el museo, en el circo, en la casa de las leyendas o en algún otro lugar? Las cualidades que yo vi, que noté, que tenían mucha confianza al hablar a la gente. No les daba pena expresarse o decir chistes, tenían seguridad al hablar y no se les olvidaba las cosas. Parecía que conocían a la gente de muchos años atrás y que solo estaban platicando como cuando se ve a un amigo en la calle. Es decir, que no les daba vergüenza. Esto fue lo que yo observé. De cuando los payasos o la chica del museo hablaba y nos explicaba. Entonces, escribe tú lo que observaste. Lo que haremos sería el siguiente subtema. De forma individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, responde lo siguiente. ¿Por qué piensas que a algunas personas se les facilita más expresarse frente a otra? Yo considero que algunas personas tienen la habilidad para hablar en público y otras la consiguieron o tienen esa habilidad porque aprendieron a lo largo de su vida y han mejorado con la práctica. Inciso B, ¿cómo percibes tu forma de hablar cuando expones un tema frente a otras personas? Yo, cuando estoy haciendo ese tipo de exposiciones, si yo conozco el tema del que voy a hablar en público, sí me pongo algo nerviosa, así es como yo lo puedo percibir, me pongo algo nerviosa. Pero si yo practico bastante el tema con anticipación, las palabras fluyen y no estoy casi nerviosa, solo al principio. Entonces, tú aquí vas a responder cómo es que tú te percibes cuando vas a hablar ante el público, ante tus compañeros, para decir un tema. Inciso C, ¿qué necesitas para concentrarte en tu tema de exposición? Por ejemplo, yo necesito conocer el tema. Necesito estudiarlo antes de exponer para no regarla y no trabarme y no sentir nervios así abundantes. Si conozco el tema, puedo dominar ese nerviosismo. Esto es lo que a mí me pasa, si es que tú escribes lo que tú crees que necesitas para concentrarte en un tema y exponerlo delante de la gente. La sensación de vergüenza es algo natural que les ocurre a una persona cuando es foco de atención en algunas situaciones. O sea que esto de la vergüenza, cuando uno está hablando en frente de la gente, es algo normal. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos entonces al punto número 3. Te dice que lee tus respuestas a tus compañeras y compañeros. El punto 4, después de que han leído sus respuestas, así como aquí que la niña se puso enfrente, está leyendo, y la que sigue se va a poner enfrente. O como lo digan los maestros, pasamos al punto 4. Trata de definir qué es vergüenza. También busca esa palabra en el diccionario. Y esto fue lo que yo encontré en el diccionario. La vergüenza es la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Pero también se puede entender como vergüenza cuando algo no nos hace sentir bien porque tenemos a lo mejor que exponer enfrente y tenemos que hablar frente a muchas personas. Sentimos que todos nos miran y queremos irnos de ahí y no queremos hacerlo porque pensamos que lo vamos a hacer mal. Para mí eso sería vergüenza. Escribe lo que tú consideres en tu cuaderno o bien en tu libro. Pasamos al paso número 5. Dice que de acuerdo con lo que investigaste, responde sobre la siguiente situación. ¿Es solo vergüenza o miedo a la burla lo que te impide expresarte frente a los demás? Ah, para mi caso, en mi caso yo considero que es una mezcla entre lo que es vergüenza y a la vez también un poco de miedo a la burla que se pueda dar en ese momento y después de la exposición que los compañeros sigan molestando a la persona que expuso. En este caso, si yo me equivoco tantito, tengo miedo a que se sigan burlando. Así es que escribe tu respuesta sobre solo vergüenza o miedo a las burlas, lo que te impide expresarte frente a los demás. Escribe tu respuesta. Comenta esta situación con tus compañeras y compañeros. Pasemos al siguiente subtema que se llama ¿Cómo lo haremos? Es momento de crear como cineasta y artistas visuales. Así es que vamos a crear lo que aquí te muestra a continuación. Número uno. Reunidos en comunidades, o sea, en equipos, van a acordar conseguir materiales sencillos y reutilizables para crear la cinta ficticia, o sea, el rollo de una película de cine. Entre los materiales que te pide tu libro es una cartulina o cartoncillo flexible, plumones, tijeras, pero si no tienes plumones, puedes usar crayolas o lo que tengas ahí, escuadras, reglas graduadas. Tu maestra o maestro traerá una claqueta de cartoncillo. ¿Sabes qué es una claqueta y un rollo de cine? Una claqueta, dice tu libro, es una herramienta, como esta, que en el ámbito de la producción de cine y televisión se usa para dar inicio al proceso de filmación. Es cuando la cierran y dicen, ¡Acción! Y este sería un rollo de película. Pasemos entonces al punto número dos. Con apoyo de sus maestros, definan los tiempos y compromisos para realizar cada una de las actividades que se muestran a continuación. Y si tenemos que reajustar las aventuras de aprendizaje y hay que cortar la cinta de película, te pregunta, ¡No hay problema! Hasta en las mejores películas se quitan o cambian escenas porque no fueron lo esperado. A eso se le llama editar, y es un proceso muy normal. Así, entre todos, valoran el proceso y deciden cómo continuar o cambiar el contenido. Entonces, aquí tenemos una serie de actividades que tu libro te recomienda realizar para hacer lo que es la filmación, pero recuerda que va a ser dibujado. Consultar el diccionario de nuestros saberes, o sea, que van a consultarlo. Si alguien le sabe en alguna lengua indígena o en inglés, platíquenla a sus compañeros para que las conozcan. Hay que hacer una claqueta y un rollo de cinta. Van a buscar información de los personajes, en real, o suficio, de su interés, como un actor, una caricatura, o un futbolista, u otra cosa de acuerdo a lo que ustedes decidan. Van a hacer esto con apoyo de sus maestros, un resumen con las ideas principales de la información reunida, y posteriormente hacer un organizador gráfico con las ideas principales, un mapa mental, van a ilustrarlo, y algunas palabras en otras lenguas. También van a hacer ejercicios de voz y expresión corporal para interpretar a los personajes. Van a aprender a escribir un guión para desarrollar la historia que se va a filmar. Van a crear el vestuario con ayuda de sus familiares en casa, y van a ensayar en comunidad. Como paso número nueve, van a presentar la exposición de manera interesante y divertida. La escucha debe de ser activa y respetuosa, y van a crear un fotograma gigante con el grupo y un personal con dibujos para recordar esta experiencia. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como el chico de la tienda, tu amigo, tu primo, tu vecino, hasta el niño del tianguis. Compártelo el video para que pueda realizar sus actividades más fácilmente. Te invito a que te suscribas, que me regales el like, y que le des clic en la campanita de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.